Sí, la verdad que ha sido un éxito rotundo el tema de los carnavales aquí en La Cautiva, hemos logrado una vez más poder coordinar un espectáculo que sinceramente la familia se llevó una gran vivencia de los carnavales en La Cautiva, sobre todo todos aquellos que han venido desde afuera, desde Vicuña Maquena, General de Valle, de distintas zonas, que han estado presenciando los carnavales aquí en La Cautiva, estas dos noches que tuvimos, sábado 8 y sábado 15, que sinceramente debemos agradecer a la inclemencia del tiempo que nos permitió desarrollarlo en un espacio muy lindo, muy desarrollado como es el polideportivo municipal que tenemos aquí en La Cautiva, donde nos permitió armar ese corsódromo, donde la gente estuvo muy cómoda, la gente quisieron las carrozas, las comparsas, pudieron bailar y demostrar toda la alegría en los distintos pasajes, que eso generó una gran alegría entre la gente, y por supuesto la elección de la reina y todas aquellas candidatas que estuvieron presentes, que también formaron parte de estos grandes carnavales aquí en La Cautiva. José Luis, importante porque pusiste en el Face de la Muni, de Cautiva, bueno, el primer sábado casi mil personas, y el cierre de los carnavales con Claudio Toledo y la elección de La Reina, más de 1200 personas, es un buen marco de público. Y la verdad que este lleno total que tuvimos justamente marcó el éxito de las instituciones que estuvimos trabajando y que nos sirvió justamente para que las instituciones empiecen a trabajar este año 2020 con sus distintas cooperadoras. Acá fueron seis instituciones que formaron parte, junto con la municipalidad de la organización de los carnavales, y bueno, eso nos va a permitir también desarrollar a lo largo del año una fluidez entre distintas áreas y distintas instituciones que tenemos aquí locales, y agradecer por supuesto a toda esa gente que se ha llegado desde Cuña Maquena, desde General de Valle, que se han ido tan contentos y tan felices, que tanto comentario bueno han hecho por La Cautiva, que justamente ese es lo que a nosotros nos permite seguir trabajando con un gran empuje, sabiendo que el norte que hemos elegido, la gente lo ha aceptado. José Luis, uno se pregunta a la distancia, ¿cómo se trabaja para tener instituciones? No solamente las instituciones que trabajan dentro de lo que es el seno de la cantina y demás, sino para tener, digamos, gente artista dentro del corsódromo, ¿no? Es decir, el tiempo que se toma para preparar las carrozas, porque me han contado aquí en Maquena, yo no pude estar, pero que la gente se ha preparado unas carrozas, realmente uno de disfraces bárbaros. La verdad que sí, hubo mucha gente que ha puesto a disposición mucho tiempo para poder desarrollar esto, lo digo con mucho orgullo, acá se ha hecho comparsas, murgas, carrozas, todo netamente de La Cautiva. El corsódromo que vivió el espectáculo de su artista, digámoslo así, fue gente de La Cautiva, y que esa gente formaron parte, no solamente del gran espectáculo, sino que formaron parte de las cantinas, porque tienen ese compromiso de trabajar en distintos espacios. Y bueno, eso es justamente el contagio que se ha venido haciendo permanentemente en los distintos años que hemos desarrollado este carnaval, y gracias a Dios podemos decir que es un éxito. Ojalá que podamos mantener ese incentivo, esas ganas, esa voluntad, y que eso permita justamente poner en alto La Cautiva entre todos, y que sepamos que acá todos somos parte de ese gran granito de arena para formar la muralla que hemos podido llevar adelante. Por eso yo valoro muchísimo, agradezco siempre al equipo municipal que forman parte de la estructura que uno tiene, que están a la altura de las circunstancias, y toda aquella gente que se involucra, y que siente sentido de pertenencia por nuestro pueblo, porque es nada más ni nada menos que poner en alto La Cautiva. Vos sabés que el domingo, hablando con el intendente Maquena, Roberto Casari, me contaba, y la verdad que se reía, porque fuiste parte de dos carrozas, te llevaban una ambulancia, y después te llevaba una silla de ruedas. Digo, qué bueno también que el propio jefe de La Cautiva, el intendente, sea partícipe de esta alegría, ¿no? Es que es parte de eso, nosotros somos una gran familia acá, y eso tratamos de, permanentemente tratar de mostrar eso, uno más allá del título honorífico que puede llegar a tener como intendente, es parte de esta gran sociedad que nosotros tenemos, y qué lindo poder divertirse a la par de todos ellos, y que sientan el apoyo que uno puede brindarle también, porque a mí me lo hacen sentir ellos. Nosotros pudimos tener justamente la alegría de la gente cuando uno hizo la apertura con Jorge Chaleta, que estaba como intendente interino, y cuando me tocó a mí como intendente también al decir las palabras, yo le pedí a la gente que tratara de entender que estamos en un carnaval, que iba a haber espuma, que nos íbamos a mojar, que íbamos a tratar de jugar con todo eso, y que la gente no se enojara, que entendiera eso, yo creo que se vivió eso también, la gente lo aceptó, hubo mucha espuma, tratamos de que la espuma sea parte de la noche, y realmente eso fue así, fue un éxito, y sin duda cuando pasan esas cosas no hay fracasos, sino por el contrario hay alegría y diversión, y las familias todas juegan, los niños, los no tan niños, los adultos, la gente mayor, todos fueron parte de eso, sumado al espectáculo, el espectáculo también fue parte importante con los carnavales dentro del corzón, pero también con el espectáculo de lo que fue el cuarteto, donde la gente bailó, se divirtió, trabajaron las cantinas, fue toda una convivencia muy sana y muy alegre. José Luis, como siempre, un abrazo y gracias por el contacto y a seguir trabajando por el pueblo. Muchísimas gracias, un saludo enorme, agradecer al intendente de Maquina que estuvo presente y que nos acompaña, que hemos hecho un gran equipo de trabajo, a los intendentes que estuvieron aquí en la cautiva, y bueno, a la gente que se llegó, que por supuesto se han ido muy contentos, y que eso lo agradezco muchísimo, porque el transmitir eso en el boca a boca tiene la mejor repercusión que puede existir para cuando vos haces algo. Así que agradecido enormemente y un saludo enorme.